Procura seducirme muy Procura seducirme muy despacio Y no reparo de todo lo que en el acto te haré Procura caminarme ya como ola del mar Y te aseguro que me hundo para siempre y pudro dar Quizás convenga que te alejes, quizás me domina la tentación De imaginar que estoy tan cerca de ti Tan cerca sin poder resistir ¡Vamos! 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 Cuando escuchamos a Vicente tiene nombre de cantante de música popular Cuéntenos quién es Vicente y por qué decidiste meterte en este género del vallenato Bueno, más que de música popular definitivamente los Vicentes somos artistas Entonces Vicente es un cantante de música vallenata ¿Y por qué esto? Porque desde muchacho definitivamente era lo que me nacía ¿Ibas al vallenato en la sangre? Sí, sin duda alguna Yo soy de la ciudad de Valledupar Y cuando decidí caminar por este tipo de música, por la música vallenata Me di cuenta de que era la música que mejor sabía interpretar La que mejor sabía hacer Con la que de pronto estaba más relacionada La que conocía más Entonces, ¿qué hacer en otro género? Uno lo puede cantar, uno lo puede interpretar Pero no me voy a sentir con la misma comodidad No voy a tener la misma versatilidad Y obviamente la misma fortaleza Bueno Vicente, nosotros te vemos aquí y vemos un muchacho joven Pero dentro de esa juventud llevas una gran trayectoria ya en la música Sí, claro, tengo apenas 17 años Y de esos 17 años ¡Un pollito! 17 años y con 17 años ya tengo 15 años de trayectoria musical No, mentira, no tengo 17 Pero no vamos a decir la aquí pa' qué Bueno, sí, tengo más de 15 años de trayectoria musical Más que trayectoria musical, de experiencia, de experiencia musical Comencé con la flauta en sexto de bachillerato Me enseñaron el himno de la alegría Pa, 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 pa Eso fue sexto En séptimo me enseñaron la guitarra Cuando me enseñan la guitarra Ya después del año siguiente, en octavo Yo me encuentro con un amigo que él me enseñó una canción de Calén Morales Sé que por equivocarme tanto te logré aburrir Te he hecho tanto daño que te olvidaste reír Contigo mi egoísmo me está llevando al fracaso Esa fue la primera canción que me aprendí cantada Entonces, me la cantaba y la tocaba al mismo tiempo Mi mamá siempre me llamaba Chente, ven, 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 canta la canción que te aprendí Y ella me llamaba Y yo estoy segurísimo que esa canción yo la cantaba desafinadísimo Estoy segurísimo que la cantaba horrible Pero bueno, las mamás siempre apoyando a uno Yo no sé si ella ya veía al artista Yo no sé si lo hacía bien, si lo hacía mal Pero el aprecio, el cariño de la gente Esa estimulación que recibía de parte de las personas Con sus aplausos, con su aprobación Es lo que de pronto me llevó a ser lo que soy hoy día Un artista para todos ustedes Vicente, ¿qué ha sido lo más bonito de haber escogido este camino de la música? La satisfacción y la tranquilidad De saber que estás haciendo lo que a ti te gusta Creo que no hay más nada horrible en esta vida Que es sentirte frustrado y hacer algo que no te gusta Eso es lo más lindo de todo esto Bueno, hemos hablado de ti como el artista Pero ¿quién es Vicente? Ya fuera de las tarimas, fuera de un micrófono Vicente es un hombre de amigos Un hombre que nació en la ciudad de Valledupar Una persona que, quien lo conoce Sabe que es una persona que le gusta estar dispuesto para sus amigos Para su gente Un hombre que le gusta también rodearse de sus familiares Un hombre alegre Me considero espontáneo también A veces un poco tímido Oye, no tiene pinta ese tímido Tímido no, pero soy una persona muy dada a conocer gente Me gusta mucho conocer personas Y una persona que está haciendo todo el tiempo lo que le gusta Música, me encanta mucho la música Y le doy gracias a Dios por eso Porque tomé la decisión, digamos que a tiempo Eso requiere de mucho sacrificio Claro que sí Porque efectivamente los sueños requieren sacrificio Para cualquier sueño siempre vas a tener que hacer sacrificios Entonces, si estás a tiempo de hacerlo Si vas a comer polvo Si tienes que comer polvo Porque tampoco es literalmente Me refiero a comer polvo Como que esa manera de esforzarte De luchar, sí Tienes que dar siempre esa milla extra por esos sueños Entonces, todo el tiempo estoy haciendo lo que me gusta Gracias a Dios Y ahora más, con más fuerza Bueno, hablemos de lo nuevo De Procura Autoría de quién esta canción Procura es de Andy Félix Procura es de Andy Félix Andy Félix es la voz original de esta canción de Chichi Cuando estaba en la agrupación de Chichi Peralta Él es el cantante de esa canción Y también es el compositor Entonces, la hicimos Con Padre Andy Ahí le mandamos Procura también Bueno, Vicente ¿Cómo se da de pronto Esa selección que tú tienes al momento de escoger un tema? Bueno Fíjate que el año pasado Yo ahí tenía algo llamado Joyas Prestadas Joyas Prestadas es algo En donde yo estaba interpretando Distintas canciones del género salsa Entre eso está Y se me fue su amor Como un elevador Cuando no tengo alas Y ya no alumbra el sol Tan solo lluvia cae sobre mi ventana También estaban gotas de lluvia No es el rocío Lágrimas que vienen del corazón Y esta procura coquetearme más Y no reparo de lo que te haré Procura ser parte de mí Y te aseguro que me hundo en ti También está la de Que hay de malo en amar Que hay de malo en sentir Que hay de malo en ser joven y vivir Está esa Y hay otras cancioncitas Y canciones que no pierden vigencia Que siempre están ahí Resolando Sí, sí Sin duda alguna Son canciones que O sea Que son de respeto también No solamente se ganaron el cariño Sino que también son de respeto Entonces lo que hice fue Tomar esas canciones Y volverlas en vallenato Adaptarla a vallenato Pero por ahora sí Solamente les estoy presentando Procura Por ahí las tengo también Vallenato Que cualquier día de estos Oiga, y por qué no también Un vallenatico con lo nuestro Con porro Oiga, sí Sabes que Sabroso Usted tiene toda la razón Y fíjate que el vallenato Con porro Más que el vallenato Con porro La música vallenata Tiene demasiada relación Con la música sabanera Porque es que es el acordeón Mira, el acordeón Al mismo tiempo Que llegó a la Guajira Llegó a México Llegó a Cuba Llegó a Honduras Llegó a todas partes de Colombia Porque era un solo comercio Que de pronto el acordeón Se adoptó por allá De una forma distinta Bueno Ya eso es otra cosa Pero la música vallenata Lo que es el Valle del Cacicupar Y tomó toda esta sabana Sin duda alguna Hay mucha relación Tiene una forma distinta Tiene una forma distinta Y quién más Por aquí hay un maestro En esta zona Que maneja mucho Todo ese tema Y bueno O sea La música vallenata A la larga Termina siendo una sola Así es Entonces ¿Por qué no organizar Esos sonidos del porro Con la música vallenata? Aunque ya Ya se ha hecho también Claro Peter Peter lo ha hecho Peter hizo con Felipe Pelaje Felipe Pelaje Ya hay muchas canciones Ya hay muchas canciones Que tienen el porro Con el vallenato también Pero es que Lo que yo estoy haciendo Con joyas prestadas Con la salsa No es que yo las mezcle No Tomas la letra Yo tomo simplemente La letra de la canción Y la adapto 100% Al vallenato Sí exactamente No es que le meto Una parte de salsa No nada Yo simplemente Tomo la canción Y la canto El vallenato Oye ¿Cómo ha sido el recibimiento De los monterianos No solamente contigo Sino con esta canción Que estás hoy trayéndole A todos los monterianos A todos los cordobeses? No Es una canción Que créeme Que está gustando Y estamos haciendo un trabajo Apenas estamos comenzando Este es el momento Y bueno Pedimos el apoyo A todas las personas Que nos están escuchando De que nos apoyen Con esta canción Este es el momento De Vicente Para todos ustedes Así que mi gente Aquí me tienen Y vamos Para adelante Yo lo voy a tratar Con confianza Chente ¿Qué se viene Después de Procura? Bueno Después de Procura Seguimos Sigue la continuidad De un proyecto Que vengo realizando Hace un tiempo Que se llama Sesiones con Vicente Sesiones con Vicente Son canciones Interpretadas en acústico Más que todo Manejado para redes sociales ¿Por qué en acústico? Porque la forma Como las estoy interpretando Que pueden mirarlo En mi canal de YouTube En Vicente Oficial Ahí pueden encontrar Sesiones con Vicente En Sesiones con Vicente Interpretamos canciones En acústico De pronto canciones Que no fueron Tan comerciales Pero son esas canciones Que uno como artista No las puede cantar En una discoteca No las puede cantar En una parrama No las puede cantar En un concierto Son canciones Que las puedes cantar En una sala Con cinco o seis amigos Alrededor tuyo Son canciones De pronto que se lograron Ganar un espacio En el medio Y en el corazón De las personas también Pero que no fueron Tan comerciales Pero que a la gente Les gusta Al momento de escucharlas Entonces tuve Sesiones con Vicente Y son canciones Completamente en acústico Algo sencillo En los videos Que les hago También es algo sencillo Entonces se viene eso La continuidad De sesiones con Vicente Y por ahí para octubre Si Dios permite Lanzarle el próximo sencillo Con el favor de Dios Un planos un poquito De procura Para todos los oyentes De www.senurradio.com Que están ahí Escuchándote Procura coquetearme más Y no reparo De lo que te haré Procura ser parte De mí Y te aseguro Que me hundo en ti Procura no mirarme más Mi amor Y no sabrás De qué te perderás Es un dilema Del que tú Ni yo Podemos escapar Ahí procura No mirarme más Y no reparo De lo que te haré Procura ser parte De mí Y te aseguro Que me hundo en ti Procura no mirarme más Y no sabrás De qué te perderás Es un dilema Del que tú Ni yo Podemos escapar Claro que sí Si les gusta Esta adaptación En género vallenato Pídanla Pídanla Ey Colócame Procura de Vicente También recuerden Que pueden encontrarla En YouTube Y en todas las plataformas De audio De música digital Y en las redes sociales Aparezco como Arroba Soy Vicente Oficial Un saludo a Senu Radio Gracias por la invitación Gracias por el espacio Y bueno mi gente Muchas gracias por todo No te voy a dejar ir Vicente Sin antes Le mandes un mensaje A esas nuevas generaciones De artistas Que pues Están queriendo de pronto Ver en la música Su futuro Bueno sin duda alguna Más que ver en la música El futuro Tienes que ver el futuro En ti mismo Saber que Que eres una persona Con muchas capacidades Con mucho potencial Que tienes que esforzarte Por desarrollar Y por mejorar Esos talentos Y esas habilidades Que tú tienes también Y con base a eso Mi llave Echa para adelante Y decir bueno Este es mi sueño Este es lo que yo quiero Voy con toda Como hablábamos hace un rato Hacer sacrificios Como tal Saber que En qué tienes que mejorar Que tienes que cambiar Por dónde tienes que caminar Con qué personas Tienes que relacionarte Porque todo es importantísimo Trabajar mucho En la inteligencia emocional También aparte De lo académico Y bueno Todo eso Va formando Un solo complemento Un solo elemento Y créeme que El resultado De todo eso Es el cumplimiento De tu sueño Procura seducirme Procura seducirme Estoy tan cerca de ti Tan cerca sin poder resistir Vamos Procura coquetar Procura coquetarme más Y no reparo De lo que te haré Procura ser parte de mí Y te aseguro Que te hundo en ti Procura no mirarme más Y no sabrás De qué te perderás Es un dilema De que tú y yo Podemos escapar Procura coquetarme más Y no reparo De lo que te haré Procura ser parte de mí Y te aseguro Que me hundo en ti Procura no mirarme más Y no sabrás De qué te perderás Es un dilema De que tú y yo Podemos escapar Y allá en la arenosa Mi compadre Toño Bras ¡Gózatelo! Y la que está dando fuerte En este sector salud Con Paola Pelujo Y el Isabel Arce Mi gente ¡Oh, Luguito Peñaranta! Salúdame a tu arrojero Que lo quiero Procura coquetearme más Y no reparo De lo que te haré Procura ser parte de mí Y te aseguro Que me hundo en ti Procura no mirarme más Y no sabrás De qué te perderás Es un dilema De que tú y yo Podemos escapar Rico, ¿eh?